Cial Paris es una feria de carácter mundial que reúne a compradores y a vendedores del sector agroalimentario. Con más de 7.200 expositores, nosotros desde Market Comer entrevistamos a empresas castellano manchegas para ver cómo preparan esta feria. Somos del Grupo de De La Viuda, tenemos dos marcas, De La Viuda claramente, luego también El Almendro, que es la marca que estamos poniendo en esta feria. En nuestra fábrica, en nuestra sede social, están en Sonseca, en provincia de Toledo. La empresa es Salsas J.R. Actualmente con el nuevo rebranding, la marca comercial es Familia Suárez. Es una empresa familiar localizada en Las Pedroñeras, Cuenca, y nos ocupamos principalmente, como podéis también ver en el cartel, en este caso en lengua inglesa, de ajo y de salsas. Es una fábrica de verduras congeladas situada en Albacete, a 15 kilómetros de la ciudad. Estamos especializados en todo el proceso, desde la producción agrícola hasta el envasado. Y hacemos una producción de aproximadamente 15.000 toneladas al año. En Sial, es la primera vez que participamos como empresa. Vale, ¿y cómo? Es una primera feria para nosotros porque la empresa empezó en 2014 y hemos empezado más bien, bueno, el marketing ha sido un poco más directo y ahora era la oportunidad de empezar con Anuga, que es la feria más relevante para nosotros. Nosotros decidimos este año venir con el ISEX, que es el que organiza el pabellón español de la feria. Entonces, contactar con ellos para tener un espacio y luego seguir un poco los pasos que el ISEX marca en términos de cuándo hay que mandar las muestras, cuándo hay que efectuar los pagos, el tema de mobiliario, del luminoso, de cuándo mandar los artes finales. Un poco el ISEX, que es el primer paso, contactar con ellos. He utilizado los servicios de B2B y Frozen, que han ofertado el stand y lo preparan todo, básicamente. Yo tenía que venir solamente con mis soportes. La feria, en primer lugar, se organiza contactando con la organización o directamente en ese caso o con el ISEX, que es el Instituto de Comercio Exterior, o con el IPEX, en el caso de Castilla-La Mancha. Y después de un primer contacto hay una asignación del stand y de los metros que sean solicitados. Una vez que se confirme este tema, ya se organiza lo que es el envío logístico de los productos que se van a degustar y luego es simplemente poder venir aquí, además de todo lo que es la organización de aviones y desplazamientos y dietas. Hacer nuevos contactos, tener visibilidad, hacer conocer la empresa. Hoy es el segundo día y va bastante bien, la verdad. Primeramente es una escaparada importante para enseñar nuestros productos, lo que hacemos, las novedades que podamos tener para este año. Estar aquí nos sirve para contactar con nuestros clientes, con nuestros distribuidores, para enseñarles un poco las novedades y tener una reunión con ellos previa a una visita en sus países. Y claramente también nos sirve para poder contactar con nuevos distribuidores en nuevos mercados donde aún no estamos presentes. El objetivo que se quiere cumplir con la participación en la feria es principalmente el de encontrarse, el de reencontrarse con los clientes que ya tenemos. Siendo una empresa ya bien establecida en el contexto europeo, pues en estas ferias, Sial y también en Anuga, es para nosotros una ocasión muy importante para poder quedar a lo largo de cuatro días con todos nuestros clientes del entorno geográfico alrededor de España. Y además de poder conocer nuevos clientes en cuanto hay una posibilidad única de una degustación de productos para clientes que vienen de cualquier parte del mundo. Mire, los efectos de la feria pueden ser inmediatos, en cuanto puede salir un cliente de la mesa habiendo realizado un pedido, o también a lo largo de las semanas siguientes o de los meses siguientes. O también los años. Es decir, hay a veces clientes que pasan durante varias ferias, nunca se realiza un pedido y luego a lo largo de los 5 o 6 años siguientes, pues sale un pedido. Entonces, nunca se sabe cuál es el contacto correcto. Bueno, cada contacto de cliente en este sector se desarrolla con bastante... se empieza poco a poco y es el trabajo de seguimiento que permite aumentar el volumen. Entonces, hay clientes nuevos que habrá que... hay unos que quieren empezar muy rápidamente y otros... supongo que en la próxima semana se harán ofertas y se ve si hay... si se puede concluir algo o no. Y en el caso que sí, sería para empezar los próximos meses. Pues depende un poco del tipo de contacto, del tipo de mercado, a veces son inmediatos. O sea, ya la semana después de la feria se está trabajando para empezar con un nuevo distribución a un cliente y a veces se tarda más y se puede llegar a lo mejor a un año de trabajo antes de haber algún aspecto o algún pedido o alguna implantación. Entonces, depende un poco del mercado, del tipo de contacto, pues puede tardar más o menos. ¡Gracias!